Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, esta vez os voy a traer un mazo de Storm Dragon Un mazo de dragón bastante baratito, que encontré en una lista de Reddit que había puesto un chaval Cogí la lista, me pareció muy buena idea, la probé, pero no me terminé de convencer, para mi gusto le faltaba motor de robo Así que le metí dos bardas de corazón puro y dos escaleras celestial Es un mazo bastante barato en cuervos y sus condiciones de victoria son los birros o combateantes con asalto Por ejemplo, Eifa tiene asalto si la paga el aumento, la amazona del hipogrifo tiene asalto y la amazona del fénix también tiene asalto Si jugaremos de forma agresiva, intentando llenar la mesa del rival y cuando tengamos suficiente daño en la mano, lo intentaremos arrasar Vale, tenemos una imperial Vale, como mazo agro, como no sé si él también es agro, al principio de la partida intentaremos controlar un poco la mesa Porque es muy importante Me gusta la mano bastante, me la voy a quedar toda Tenemos turno 2, turno 3, turno 4 Vamos a mostrar que tipo va a ser, es importante saberlo lo antes posible Vamos a jugar esto, hacerlo más consistente Seguramente la encantadora dragona sea un buen turno 3 Voy a intentar llenar mucho la mesa para que Aina, la amazona del fénix, gane tantos puntos de ataque como más sea posible Mientras más bichitos hay en la mesa, más ataque va a tener Aina Bueno, pues jugamos esto Me ha jugado un Removable Así que ya puedo sobreentender que es más bien una versión mid-range Más que una versión agro Vale, eso también es más de versión mid-range Pues vamos a jugar esto Y ahora me ha jugado Esto es problemático y no Es problemático porque me va a llenar la mesa Y no es problemático Porque ese bicho tan gordo lo... Ah, mira No lo te la vea Estoy curioso Ah, mira eso Ah, hemos tenido suerte en ese golpe En ese golpe, ¿o no? Pues yo creo que sí Vamos a ir llenando mesa Tenemos más mesa aún Son bastante interesantes Que te la de hago aquí Porque claro, aquí es mejor Vamos a hacer así A mí me interesa que llene la mesa de muchos bichitos Para que Aina le pueda meter una leche bastante importante Me ha tomado 20 de vida Está bien Vale, eso es mejor para mí Mientras más bicho hay en mesa Mejor Porque a esto Si, esto lo vamos a jugar ya Vamos a volcinar esta Que le cueste mucho matarla, ¿no? Tenga un 7-7 Estamos a 20 de vida Un 7-7 en mesa Que le cueste, ¿no? Que tenga que... Gastar a él los recursos Él es el que está 8 de vida Siente evolución Creo que la voy a usar para IFA Pero no estoy muy seguro La tengo que jugar, ¿vale? A que no pueda matarme a IFA con un hechizo Yo creo que es mi mejor jugada Si no me la puede matar Lo mato el siguiente turno con ella misma Necesitaría otro hechizo de... Como el que usó antes Y tenerla en la mano Como voy a presuponer que es muy complicado Que tenga otra copia Voy a hacer esta jugada Es la más arriesgada Pero es la que más condiciones de victoria tiene Eso es malo Eso es muy malo Porque no puedo pasar Y eso es peor Porque... Bueno, sí lo puedo matar, pero... No, no lo puedo matar No lo puedo Eso le da la partida, ¿vale? Me acaba de jugar esto No voy a poder pasar de ninguna forma Es que lo máximo que le hago es... Cuatro Cuatro y tres, siete Bueno, tendremos que hacer esto Por lo menos mi único opción de matar a ese bicho Vamos a jugar... Esto para robar Y nada, a ver si tengo suerte Robo algo que pueda atacar Con asalto Me ha parado muy bien Y mi mazo no puede contra tanta defensa Pues vamos a darle a la partida Bien jugado Os podéis ver bien en esta partida Este mazo es un arquetipo agresivo Muy clásico Y no puede contra muchos... Combatientes con guardia, ¿no? Un mazo ultra defensivo Lo van a parar Por ejemplo, contra Dalia de Baby Vale, no quiero nada de esto Y me puedo quedar a la Legión de Dragones No, no la puedo Un poco Os recuerdo un mazo muy barato Si es legendaria Si queréis empezar a jugar con los dragones Y no queréis gastar los 60.000 polvos Es una buena alternativa Vale, nosotros jugaremos la Estadilla Celestial No tenemos otro coste dado realmente A la larga me va a dar robo Parece que es un mirror contra el mazo agresivo Puede que ese robo sea determinante El aliento de la Salamandra contra el agro Es muy bueno Porque puede llegar a limpiar Vale, jugamos la Encantada de Dragones Vale, se me da Tiene el turno jugar la Margineta de Basilisco Seguramente Vamos a intentar pararlo Somos primeros Deberíamos tener opciones de pararlo Me está limpiando bastante bien Ahora tengo que jugar yo defensivo Porque está siendo muy ofensivo Vamos a dar esto Vale, eso ahí El problema es que me juegue Feri ahora Feri ahora sería un problemazo Pues esto posiblemente sea partido Es lo que he visto yo Este mazo contra otros mazos agresivos No termina de pegar tan fuerte como el día Vamos a matarle Este Que es más peligroso Y ahora tengo alguna forma de limpiar Sí, vamos a limpiar Vamos a evolucionar este Que tiene El golpe de tal Y ahora es cuando viene nuestra opción De remontar la partida ¿No? Más estamos ya desde vida Estamos a turno 4 Creo que la partida La tiene bastante a favor a él Que tenga la partida a favor no significa que hayamos perdido Hay que intentarlo Es un mazo que hace mucho daño explosivo Vale, vamos a sacar esto Vamos a limpiarle Y no vamos a la mesa Y presionar un poquito Suele que tenga cartas de venganza Así que bajarle la vida por debajo del día Es peligroso No obstante Como no me limpio la mesa Con la mazona del hipógrifo Vamos a pegarle muy fuerte No, no me limpio la mesa Pasa simplemente Vale Si pegamos con todo Son 4 5 7 9 Te ganaría 4 Si esto es natal Mira Podemos sacar incluso un daño más Vamos a evolucionar esto Bueno, realmente no hace falta ¿No? Puede evolucionar Al que quiera Evolucionamos este Creo que evolucionamos Eso sí Es otra de las ventajas de este mazo La gente no está acostumbrada a jugar contra este tipo de mazos Entonces a veces no saben responder ¿Veis? Esa partida parecía perdida El rival se ha confiado Y le hemos dado muy fuerte Vale, un dimensional A ver qué tal Más por Midrange Normalmente Vale, la escalera En dimensional Me parece muy interesante Quedarme a la escalera Porque ellos roban mucho Y llega un momento En cada partida Se pelea la mesa Y como ellos roban mucho Te ganan Entonces quiero La escalera de selección Es más Posiblemente La juegue en turno 2 Sin duda Al principio Va a ser una batalla De recursos Yo voy sacando un bicho Él va sacando un bicho Ya estamos así Una para ti Y una para mí Vale, ahora yo solo he gastado una carta Porque como esta me ha dado otra Realmente solo he gastado una No saca nada No saca nada No me va a robar De eso nos pongo más lenta Posiblemente me limpie la mesa Con varios artefactos Por lo menos uno tiene que dar Si no No juegas eso Esto es lo que yo decía Los robos No creo que evolucione Eso sí le renta Robamos a los dos Curioso Vale, puedo limpiarle Puedo limpiarle todo A ver si podemos matar aquí Sí, podemos limpiarle Vamos a limpiarle Activo en mi amuleto Para el siguiente turno Robas mucho Si ahora me llena mucho la mesa Cuba Moderna ¿Veis como roban mucho a estos mafas? Por eso yo he pensado Que el amuleto me podía ayudar Ahora juego a Aina Le meto de 4 Tiene 5 de vida Esa es una opción Otra opción Es evolucionar el jinete Dos Dos Vamos a hacerlo así Vamos a sacar ese BB Extra Que la madre me mueve Madre mía Eso le viene al perfecto Me limpia ¿Por qué no usa la marioneta? Yo hubiera usado la marioneta Creo que era mejor Pienso que sí Que la marioneta era mejor Esto Gana uno por cada bicho Esto me da una carta Vamos a meterle de 4 4 o 5 No Ay mis clics No, tampoco es tan malo Era mejor a la cara Pero mira, tampoco es tan malo Bueno, si me saca eso sí Bueno, así es lo que he dicho antes De hecho es una batalla de recursos Tened en cuenta eso Él ya se ha quedado sin mi mano Lo malo Que gracias a Deus Es más Gracias a esta tipa Posiblemente me reviente Pero bueno, la vamos a matar Yo creo que la voy a limpiar Si vamos a jugar esto Con la amazona No es suficiente Así que vamos a jugar esto Vamos hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Vamos a llegar a empezar Creo que él va a ganar Porque él va a robar Mucho más que yo Gracias a la legendaria Pero aún así No me pienso rendir No, si fuese una partida normal Quizá me lo planteaba rendirme Pero como lo que yo os quiero enseñar El mazo Vamos a ver hasta Hasta dónde podemos llegar ¿No? Sacarle el máximo provecho A la partida Ya no le quedan evoluciones Pega ahí Y el otro a la cabeza ¿No? Tienes que limpiar ¿En serio? Madre mía Qué difícil veo esto Lo tengo que matar No, yo pienso Que éste No, yo pienso que éste No, yo pienso que éste Sí a ver si se asusta un poquito la forma tiene la partida es muy complicado si me pega a 4 la cabeza siendo tú no tienes lata la he asegurado siempre y yo ya no me salvo a nada partida para él bien jugado esto me da 3 pues vamos a echar otra vale, un dracónico además si nuestro mazo tiene suficiente potencia como para ganar la carrera me lo quito todo me quedo con el costado yo lo que quiero es presionar y vamos a intentar eso presionar mucho pues nada, jugamos esto llegamos mesa y lo mataré con Matilda que me mata la orca me lo va a ignorar, ¿no? pues nada, yo lo tengo que matar tengo que evitar que eso siga vivo siguiente turno jugaremos nosotros la hiela más posiblemente la de robar aunque hay muy buen turno para la amazona también si es que es tan buen turno para la amazona voy a jugar la amazona ya evolucionamos vamos a poner dos bichitos con cuatro de vida que le cueste matarlo toma, siete ah pues habréis visto en esta partida como a un mazo rápido y si el rival de control se ataca le podéis ganar pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado podéis darle al like si os ha gustado el vídeo no olvidéis que podéis suscribiros a mi canal o seguirme en Twitter para saber cuando subo subo nuevos vídeos y suerte en vuestro camino viajaros